No buscar Rangyar noor ki bala at kishu paes karo Ae moradok ki hasi naat kishu paes karo Kishu paes karo Rangyar noor ki bala at kishu paes karo Ae moradok ki hasi naat kishu paes karo Kishu paes karo Maine jajbaat ni bhai hai Ae moradok ki jaghe Maine jajbaat ni bhai hai Ae moradok ki jaghe Ae moradok ki jaghe Ae moradok ki jaghe Ae moradok ki hasi naat kishu paes karo 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 Mi tierra, mi alrededor de la luz, los ojos, lo que soy que garras María Muchos valores Laboraciones Amin Que los que sonarás Por la noche Por la noche Por la noche ¿Quién me pese? en el cielo de la tierra, lo que me ha abierto, me ha abierto, me ha abierto, me ha abierto. ¿Quién me interesa? ¿Ey los malos de correcto? ¿Quién me interesa? ¿Quién me interesa? ¿Quién me interesa? ¿Quién emirá? deFedora ¿Qué es lo que me dice? ¿Quién se pese a mí? y se pescaró